El ejercicio de la cadera Tú sabes que la cadera está operada con bien Sí, y bien lo hace Intentar que se estire lo máximo posible Que se extienda, igual que las rodillas Una vez casi la tenemos extendida La intentamos abrir Abrimos un poquito para allá Y cerramos Él todavía tiene algo de molestia Está muy reciente la operación Hasta ahí Y cerramos Y seguimos extendiéndole Más que la otra Muy bien Estás relajado Muy bien Intentamos hacerlo siempre muy despacito Vale Va solo Y es que aquí me lo hago yo mejor que en la cama ¿Tenía? ¿Aprimos el cama? Sí, muy bien ¿Y dos? ¿Y ahora tienes que relajar? Eso Ahí, mira Solo Muy bien, Pedro Hombre, tú solo ¿Tú ves? Ahí La cadera siempre es importante que esté abierta la pierna ¿Vamos? ¿El dolor? Sí ¿Se duerme así? Tu peli Eso Para estirarle la rodilla ¿No? Muy bien Y no de aquí Sino de aquí De aquí El otro también, no pasa nada No, no, de los dos lados Y si duerme la siesta Le pongo esto Así Estupendo Levanta la pierna Ahí Muy bien Para el cambio de pañal También te manejas Esa gente Yo solo nos puede Y vamos a colocar El separador de cadera ¿Vale? Que es el aparato Que tiene que tener puesto Durante todo el día Ahora que está Tenemos un ratito Para enseñárselo a la abuela ¿Vale? ¿Eh? Luego te lo entira Las etiquetas Para arriba Pintala Como una Así Desconcentada Eso Muy bien Los brazos Y ahora le pedimos A Pedro Venga Tú más de para acá Pedro grande Levanta la pierna Ahora se nos ha quedado Siempre Se nos queda Muy alto Esta parte Tiene que venir Así a la cintura Siempre mirando La flecha Y la etiqueta Que estén arriba Vamos a ir viendo Se aguanta Con esta apertura Y nos iremos Abriendo el aparato Un poquito ¿Vale? Pues ya vosotros Eso Y ya lo vamos viendo Muy bien ¿Lo ves? ¡Mmm! Bien ¿Estás cómodo? ¿Estás agujito? Lo ves en su silla por la mañana Cuando estés Con la palata puesta Él come ahí Pasamos la silla de pasión ¿Vale? Y que se quede con el puesto Toda la mañana Sí Un poquito para atrás siempre Vale Las palas están apoyadas ¿Qué te ha parecido? Muy bien Muy bien Han sido los días Después de la operación Han sido regular ¿No? Sí, regular Y ahora coincidiendo con esto El niño necesita Los ejercicios ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Gracias.